Hola mi gente, ¿cómo están? En el video de hoy voy a estar haciendo como un... ¿cómo se llamaba? Ah, un vlog, es mi primer vlog, la cama está toda desorganizada, un montón de cosas Y no, estoy emocionada porque es mi primer vlog, pero también estoy como enojada porque he repetido este video como tres veces Y, o sea, me enoja Y también que este editor no permite videos más largos que cinco minutos Entonces esto va a ir por parte porque yo no voy a hacer un vlog, que no es tanto como un vlog porque no vamos a salir para ningún lado Pero yo no voy a hacer eso en cinco minutos, o sea, díganme Háganme entender porque yo no entiendo nada de eso Nada, no olviden suscribirse y darle a like y comentar y activar la campanita de notificaciones así Repriéntela Pa' que tú puedas... Perro, cállate Pa' que tú puedas ver mi video y ser la primera No sé si lo escuches, pero... ¡Channel! ¡Channel! Ven, súbete Uh, ven Esta es mi... ¡Uy, deslita, ¿qué hay, ven? ¡Ay, qué linda! Ven, ¿para qué salga en la cámara? ¡Ay, Dios mío, Channel! ¿Qué tú tienes? Ven Ven, te quito la cámara ¿Qué tú tienes? Te da miedo la cámara No pasa nada, mira Mírate Mírate ahí ¿Mírate ahí? ¡Uy! Bueno, pues... Nada, pues... Esto es lo que estamos haciendo por aquí Siempre le echo un poquito ¡Channel! Ya Siempre le echo un poquito Un poquito de colonia A la habitación Porque... Para que huela rico Esta colonia huele buenísimo Y... Estoy aburrida Y por eso decidí hacer este hermoso video Ven, Channel ¡Ven! ¡Channel! ¡Ay, no me la van la cámara! ¡Channel! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Uh, mira! No sé Tiene una perrita loca ¡Ay, Dios! Esto es como... Esto es como que... ¡Mira! Aquí están las bebés Están bastante lindas Déjenme enseñárselas Esta es Sara Que está gordita Está gordita No, está gordota Y ahí está Cris Que se quiera sentar ahí Porque no lo sé Yo lo que quiero hacer Es poner una mantita como esta Alredo de la cama pero esta mantita no combina para nada entonces esa yo la voy a quitar pero eso es por ahora porque así cuando mis bebés hay bueno pues esta cosa es una cuerda que era de una cuerda entonces yo le corté la cuerda que salía por ahí y ya ves como sonaje a la de una para cada una porque cada resto de la cuerda tenía uno entonces uno para cada una por cierto por cierto este video ya ves este video creo que va a tener más de dos partes entonces me quedo a ver la segunda parte porque ya este video esta en el caso y ya no puedo porque este video no me lo permite entonces está ahí y nos vemos en el siguiente en la siguiente parte